El secretario de Educación del municipio de Pasto, José Luis Benavides Pasos, desarrolló un encuentro con la directora de la Oficina de Gestión de Proyectos de Aprueba, donde se formuló la segunda fase del proyecto de la Embajada de Japón, que busca mejorar la calidad de agua del sector rural en las diferentes instituciones educativas del municipio de Pasto. Tuvimos una reunión muy bonita, en la cual se formula una segunda fase de un proyecto para potabilización de agua en las instituciones educativas del sector rural. Ya se ha hecho una primera fase en la cual instituciones como Francisco de la Villota cuentan hoy ya con una planta potabilizadora de agua, y en esta oportunidad, para la segunda fase, se va a priorizar cinco instituciones de la parte rural con beneficiarios cercanos a mil estudiantes, de tal manera que podamos contar con algo que es tan fundamental, que es el agua para la vida y el agua para la educación. Esta reunión es posible gracias a la cooperación que puede realizar la Embajada del Japón y también del gran trabajo que ha realizado la Fundación Aprueba, ayudándonos a la Secretaría de Educación en la formulación de estos proyectos y generando nuevos espacios para que se puedan llevar a cabo estos sistemas de potabilización del agua. El secretario mencionó quiénes serán los beneficiados con este proyecto y cuál es el monto económico para el desarrollo del mismo. Un proyecto que no es de grandes sumas, pero que es de una importancia enorme. La cooperación internacional pondrá una suma cercana a los 360, 380 millones de pesos y la Alcaldía de Pasto hará también lo propio con una cifra cercana entre los 100 y los 120 millones. Cifras que variarán de conformidad al número total de beneficiarios que se pondrán en firme una vez ya se formule el proyecto en general. Por otra parte, la directora de la Fundación Aprueba mencionó cuál es el objetivo del proyecto y cuáles son las instituciones educativas que se verán beneficiadas con esta estrategia en los diferentes corregimientos del municipio de Pasto. Nos encontramos en la Secretaría de Educación en compañía de varias instituciones educativas de la parte rural del municipio de Pasto, dándole un poco la dirección a la formulación de la segunda fase del proyecto de la Embajada de Japón. El año pasado nos postulamos como fundación y varias instituciones educativas fueron beneficiarias de la primera fase. El proyecto se trata de mejorar la calidad de agua de las diferentes instituciones educativas del espacio rural. Esta ejecución de este proyecto incluye la implementación de cinco plantas de potabilización para cinco instituciones educativas. Para esta segunda fase estamos proyectando ampliar el radar, puede ser a cinco o seis instituciones educativas, con el objeto de reducir los índices de deserción escolar, desnutrición y aportar un poco a los temas de calidad de vida de la parte infantil. Para la primera fase la Embajada de Japón ha viabilizado el proyecto para la institución educativa Cristo Rey, que queda ubicada en el corregimiento de San Fernando. En Santa Bárbara y Catambuco tenemos dos instituciones educativas. Está beneficiado también el corregimiento de Anganoi, con la institución educativa que queda en la cabecera municipal y también está la institución educativa de Genoy.